El suicidio y las autolesiones han multiplicado entre los más jóvenes. También los problemas de salud mental en un año marcado por la pandemia, que ha disparado los trastornos alimenticios, las adicciones y la gestión del duelo. Una situación preocupante que se refleja en el número de llamadas que reciben algunas fundaciones que ofrecen ayuda. En el último año han llegado a atender a más de 250.000 llamadas de niños y adolescentes. En esta sala... Estamos hablando de situaciones a veces muy límites en las que estamos salvando vidas. Escucharon esto. Llevo unas semanas sin ganas de nada y no puedo ir al instituto por la ansiedad. Tampoco quiero hacer actividades, solo tengo ganas de morirme. Solo un ejemplo, la Fundación Anar... Son cientos de llamadas. Analiza las 250.000 peticiones de ayuda recibidas a sus teléfonos y chat el pasado año. Problemas de salud mental. Más de 7.000 hablando de suicidio y autolesiones, multiplicados de forma alarmante. Se sienten solos, es una soledad acompañada. Un 2021 marcado por la pandemia. La depresión, de ansiedad, agorafobia, que se desarrolla miedo a salir a la calle. Menores con una precaria salud mental, disparándose los trastornos de alimentación, el dolor por tanta muerte, las adicciones por tanto encierro. Un grito desesperado en un país sobrepasado por tanto sufrimiento.